Ahora a cambiar de tema, señor director, porque Giovanna Balcarce la está rompiendo como constructora de Mujeres al Mando. Pero en las noches la rompe en la radio, y no precisamente como Giovanna, sino con un personaje que ella ha creado, que es el Michael. El Michael es un personaje bastante, ¿cómo decirlo? Criollo, achorado. Diríamos que tiene harta calle. Razón por la cual nuestra compañera Fiorella Reti se acompañó al Michael hasta el callado para ver cómo se desenvuelve en el barrio. Veamos la nota. Aquí me encuentro con la batería de Michael. ¿Qué pasó? Escúchame, he venido a buscar a Michael. Cuénteme un poquito de Michael. ¿Cómo es Michael? Michael, Michael es el araco. Michael, Michael deja... ¡Venga, no, 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 no! ¡Imé la transitioned de Michael así! Fíjeme, ¿dónde puede encontrar Michael? Michael la受ga, me voy a ir acá, me voy a hacer la esquina. Llegamos hasta el rico callao en busca del personaje que está de moda. Él sabe dónde está Michael. ¿Cómo es bleedingo? Un digno hijo de su madre, de la divertidísima Giovanna Valcarce. Hemos llegado a las cinco esquinas de la salsa buscando a Michael y hemos encontrado un amigo. ¿Cuál es su nombre? Ángelo. Su mamá quiere hacerte unas preguntas sobre Michael, responde la verdad. Yo sé que tú eres amiga, Michael es tranquilo, ¿verdad? Sí, es chévere, tranquilo, está por ahí bien. ¿Está bien, no es cierto? Sí. Margarisa, Margarita. Margarita es chévere, yo la rompo ahí, tú sabes, ya. Michael es mi causa. ¿Qué hace el Michael acá? Acá te la tienen terror. Es bueno, ¿no es cierto? Porque la gente cree que él es medio travieso. No, mentira es. El Michael acaba de lanzar el hit del momento. ¿Por qué será Prendelo por la tele? Seguro la música, ¿no? La radio, para que prendan la radio y escuchen a su mamá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Gracias, hijo! Prendelo, 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 Prendelo. Yo soy el Michael bandido y vengo levantado, tú sabes que entiendo el tono en todos lados. Y la está rompiendo en la radio. La tristeza y el aburrimiento. Prendelo, Prendelo, Prendelo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oyate, Michael! Tú sabes que tienes que hacer las tareas, tienes que bordarme bien, ¿ah? ¿Cuál tarea? ¿Será mi papá? ¡Cosa fuera de acá hoy! Las noches a través de la radio son bien bajas gracias a Giovanna y Michael. Quienes de lunes a viernes acompañan al público desde una cabina. ¿Pero qué pasó horas antes? Retorcedamos para que conozcan nuestra aventura con el Michael, que inició muy temprano en Mujeres al Mando. ¿Ya conoces al Michael? Sí, lo he escuchado, lo he escuchado, es demasiado espectacular, tiene una energía desbordante y siempre nos pones. ¿Siempre nos pones? Siempre nos pones, sí. Giovanna es una señora, Giovanna es una señora seria. Y Michael es un traviesín. ¿Un traviesín? Es un traviesín. Yo lo voy a conocer, ¿qué me recomiendas? Que si te dice cualquier cosa tú inmediatamente nomás tienes que ponerle el parche. No te dejes, no olvídate, es un traviesito. Pero es bueno, de corazón bueno. Después de escuchar todas las recomendaciones, es momento de iniciar el recorrido y el nuevo hit del 2020 a cargo del hijo de Giovanna tenía que estar presente. Soy el Michael. Remember. Y estamos camino al Callao en busca de Michael y su mami orgullosa me está mostrando su nuevo hit. Sí, me muero, me muero por él. Lo amo. Michael te amo. Tú sabes que te amo. Por más travieso que la gente diga que sea, porque yo no te he visto hacer cosas locas, pero él ha sacado una canción que es todo un boom. Y aunque Giovanna nos acompañó a buscarlo al rico Callao, realmente no tiene idea de dónde exactamente está Michael. Ubicación en tiempo real, mi amor, en serio. Te amo, te adoro, pero quiero saber dónde estás, que mira esta chica, qué guapa. Te espero, Michael. Están de todo tamaño. ¡Ah, Michael, yo le dije a tu tallarín! Ya, corte, corte. Ya llevando, hemos llegado al primer punto de las caras de Atahualpa, donde se supone Michael estaría. O sea, acá tiene su batería, él siempre es su punto, acá pelotea con sus amigos. Acá vende, ¿dice? ¿Perdón? No, que vende unos caramelos por ahí, pues no, porque tal vez se recursean, ¿no? Yo no lo conoces. ¿Tú también conoces caramelos? ¿Me vende cuándo? Te veo tan chiquita, pero la chiquita, la chiquita y los caramelos. Mientras recorremos el lugar junto a Giovanna, van apareciendo los hinchas de Michael. ¿Tú conoces a Michael? Bueno, lo escucho en la radio. ¿Lo escuchas en la radio y cómo es Michael? Porque es un bandido. ¿Y tú eres como Michael o no? Menos, menos, menos. Michael es más bandido. ¿Michael es de tu escuela? ¿Es tu maestro? Claro, Michael se la sabe toda, a ver. Vámonos un saludo a Michael. Oh, Michael, no te olvides de la gente, es seria, Michael. Saludos a tu mamá. Una llamada de emergencia saca de lugar a Giovanna. Y unos metros atrás, Michael hace su primera aparición. Vamos a conocer a Michael, su hijo, que es super lindo, muy buena gente. Su sueño, preciosa. Oh, por Dios. Hola, mi amorcita. Hola, Michael. ¿Eres tú? No, soy Cristóbal Colón. Oh, qué cosa. Mi amor, qué lindo es el jalo, qué tal el lucero. Ay, Dios mío, un poco roja casi. ¿Bajo el flófono? Eh, depende, eso no se habla en la entrevista. ¿De la dietera? Michael, escúchame. No, así tampoco. Cuidado, que a mí también me conocen como el hombre que la deja coja. ¡Te vas a meter, perro! En el bus de la rumbera Chalaca, el bus que está a la moda como Michael. ¡Ata huelpo! ¡A río! ¡Lleva, lleva! Yo te dejo ahí, si sales de tu asunto, pausa, yo no te defiendo. ¡Vamos, Loreto! El que tiene fierro no paga. Al fin, mi sueño hecho realidad, conocer a este chivolo con calle. Una creación exitosa de Giovanna Valcarcel, quien trabajando duro, fue ganándose su espacio. ¡Ya estamos! ¡Sí! ¡Listos! ¡Vamos! Giovanna, escúchame, ahora que estamos camino a buscar a Michael, ¿cómo te está yendo en la radio? Muy bien. ¿Te das cuenta? Muy bien, en la vida en general. En la vida en general me va muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo soy recontra positiva. Y estoy en nueva, de 8 a 11 de la noche. Eh, gracias a Dios, estoy en el primer lugar. Él es muy querido y que quieran algo mío es maravilloso. Lo quieren, lo respetan en la calle. Te digo, yo he ido a hacer labor social al penal Santa Mónica. Y cuando yo voy, siempre todas las chicas, ¿dónde está el Michael? ¡El Michael! Así que un beso para ustedes, chicas, y beso de parte del Michael, que seguramente un ratito cuando lo encontremos la va a saludar. Pero bajo qué inspiración está hecho Michael, Giovanna nos deja una pista. Aquí me encuentro con la batería de Michael. ¿Qué pasó? Escúchame, he venido a buscar a Michael. Cuénteme un poquito de Michael. ¿Cómo es Michael? Michael, Michael es el araco. Michael, Michael deja... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo queremos que lo hacemos así? Díganme, ¿dónde puede encontrar el Michael? Véjalo acá nomás. Véjalo acá nomás. A nosotros nos gustan los blanquitos nomás. ¡Me voy! ¡Me voy! Mientras esperamos que mamá e hijos se reúnan, hay que conocer la razón por la que Michael siempre viene a este punto chalaco. Él sabe dónde está Michael. ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mami, mamá! ¡A ver, afila mi mojito más! ¡A mi mamá! ¿Tu sobrino? ¿Aquí estás, Michael? ¿Dónde estás? ¿Tú? En un cuarto solo y todo afuera. ¿Aquí estás bonito, Michael? ¿Ah, te estás picando? No, 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 no. Escúchame, pero un guardadito de... ¿Tú eso come Michael? Sí, se lo baja. Todo distinto el ceviche se lo baja y siempre lo quede picante. El olor me han dicho que va a traer a Michael. ¿Qué es lo que le gusta más a Michael? ¿El arroz chavo o el ceviche? Ese ceviche favorito. Mira, ese ceviche cuando a él le gusta. De barrio, de su gente, el cocinero de su pata. Más bien, por tomar mucha beciosa, voy al baño un ratito. Ya, está bien. Por favor, no te lo comes todo, me guardas un poquito cuando regreses. Tranquilo. Si ves a Michael, no le dirías que yo estoy acá. Está bien. Para que él le soplice. Nosotros seguimos en la espera de Michael. Quiero conversar con Michael. Quiero que me cuente un poquito. Ya lo vimos, pero... Quiero volv... ¡Michael! ¡Breciosa! ¡Michael, por favor! ¡Breciosa! Sin duda, Michael es el amigo de todos, pero eso sí, donde pone el ojo, pone la bala. ¡Ey! 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 ¡Sáca! ¿Tú tienes, noviecitos? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, conch***o! ¡Son traídos! ¡Michael! Me voy un reto de reto. ¡Michael es lo máximo, fantástico! Es un chico barrio, es a todo barrio. ¿Cómo se porta? ¿Bien o mal? Mucho. Se porta, recontra bien. ¡No me mientas! Pues acá me han vendido que Michael es bien bandido. Es bandido, sí, pero como bandido se porta bien. Estamos a punto de terminar la ruta de Michael, compartir con madre e hijo fue lo mejor. ¿Qué tal te pareció sus amigos, el lugar donde está? Mi hijo es de la barria, tiene cancha, tiene callos como tú, como la gente, como el peruano que sabe, que se baila sus cositas. Ah, ¿tú le enseñaste eso al Michael? A mí me encanta tratar, tratar, bailar. Somos súper divertidos y la verdad que estoy feliz de lo que es mi hijo. Una madre siempre va a alabar a su hijo y yo amo a mi hijo con todo el corazón. Así que te invito, por favor. Ahora sí, chiquitita lindo, ven, cosita. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahí está! ¡Michael! ¡Flaquita! ¡Flaquita! ¡Flaquita, la firme! Estamos en el mismo tallerito, me parece lindo. Imposible despedirse sin un piropo al estilo Michael. Más bien, baila tu hit, te dejo solo. ¡Oye, no! ¡Espera! ¡Quería que me agarres el micrófono! ¡Oye, qué! ¿Ah? Conocerlos fue una experiencia inolvidable. Compartir unas horas te hace entender el porqué de tanto amor de la gente. Yovana es Michael, Michael es Giovana. Michael es el callao y el callao es Michael. Gracias, madre e hijo, por compartir con nosotros una tarde maravillosa. Y síganla rompiendo cabina con el nuevo hit y no se olviden, prender la radio. Ay, el Michael, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero lo escucho cada noche. Y nunca cambien, Michael, de verdad, nunca cambien, seres de los míos. Un saludo para la linda y talentosa Giovanna.